Ahora sí, sin más vueltas, propuestas, ideas, concretas, cada candidato tiene su minuto para hablar sobre dos temas fundamentales, institucionalidad y control ciudadano. Comienza Lucas Hilaro, candidato, su tiempo comienza. Buenas noches, buenas noches. El tema que nos convoca es institucionalidad y transparencia. Imagino que en esto sí no tuvo nada que ver usted, Daniel Orozco. Alfredo Cornejo camina por las calles de Mendoza con ocho custodios policiales asignados a él exclusivamente. Es el único exgobernador de la provincia que los tiene. Seguramente las causas de corrupción en vialidad provincial, seguramente la coima pagada al exsenador y pastor Bonarrico, seguramente el intento de saqueo de penitentes tiene mucho que ver con eso. Los casos de corrupción en las heras son escandalosos. Desvío de fondos a cooperativas fantasmas, abusos sexuales encubiertos y viajes a México pagados por todos los lacerinos. ¿Esa es la provincia que queremos? No, hay alternativa. Omar Parisi y yo tenemos la ficha limpia de verdad. He denunciado cada uno de estos hechos de corrupción y muchos otros. Siempre la justicia me ha dado la razón. Puedo caminar por la calle tranquilo y mirarlos a los ojos y decirles que para hablar de institucionalidad hay que tener autoridad moral. Bueno, vamos a aclarar algo. No está Noelia Barbeito, por razones de fuerza mayor. Exacto. De manera tal que continuamos con Hebe Casado. Buenas noches, ¿cómo les va? Ustedes saben muy bien que Mendoza es sinónimo de institucionalidad y de transparencia. Ustedes saben muy bien que eso no es un eslogan. Ustedes saben muy bien que el modelo Mendoza lo quieren copiar en todo el país. Y eso no es por un eslogan, es por hechos concretos. En Mendoza es la provincia donde se terminó con la reelección indefinida de intendentes. Es la provincia que tiene ficha limpia. Es la provincia que tiene boleta única. Es la provincia que tiene extinción de dominio. O sea, que el que roba tiene que devolverlo. Es la provincia que todos queremos seguir cuidando. Con todos estos logros institucionales y con toda esta transparencia. Y yo estoy para eso, para desde la actividad privada donde me integro a la política, cuidar esos logros que son importantes para Mendoza, para la marca Mendoza. Porque todos los mendocinos estamos orgullosos de nuestra provincia. Y tenemos que cuidar todos esos logros que son de cada uno de los mendocinos. Gracias. Candidata, es el turno de Dani Lorozco. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Además, en Mendoza hay persecución política. Lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en mi familia en carne propia. Y no quisiera que cada uno de los mendocinos y mendocinas lo sufriera como lo he sufrido a nosotros. Por eso, nosotros, hoy en día, lo que nosotros queremos proponer es un cambio en la elección de los jueces. Esa elección de los jueces que tenemos que modificar el artículo 152 de la Constitución para que no sean manejados a dedo, para que no sean manejados a antojo justamente del político de turno. En la legislatura tenemos que realizar cambios también para que sea más eficiente y más ágil. Pero les quiero decir algo. El 8 de febrero, Alfredo Cornejo me dijo que era el mejor intendente de la era de la democracia. Yo no cambié. Lo único que pensé diferente. Y por pensar diferente, realmente lo demostró tal cual es él. Les tengo que comunicar que las instituciones tienen que ser eficientes y tienen que ser independientes. Muchas gracias a todos. Gracias, Orozco. Lo escuchamos. Fugasoto. Buenas noches. La verdad que estamos ante la presencia de quienes han sido responsables de transformar a las instituciones y a los organismos de control de la provincia de Mendoza en botines. Se dejaron de ocupar de lo que a vos realmente te importa, vos que estás del otro lado y padecés justamente la falta de soluciones habitacionales por parte del IPB, que encontrás en el transporte público, especialmente aquellas familias que viven fuera del Gran Mendoza, la ausencia de control. Y sobre todo, sentís esa bronca que te genera que viajás en un transporte deplorable. Ni hablar de OSEP, 400.000 afiliados y es la peor obra social de la provincia. Prestaciones que no existen. Ellos te dicen hoy día que tienen las soluciones y que van a jerarquizar las instituciones, cuando en los últimos 30 años fueron los responsables de esta debacle. Nosotros creemos que la participación ciudadana tiene que ir de la mano, de que vos audites y controles junto con nosotros lo que realmente pasa para terminar con la corrupción y mesas de gestión para que la obra pública sea realmente eficiente. Bueno, hasta aquí han tenido tiempo de poder exponer sus ideas. Ahora responderán a dos consultas de estos moderadores. Tienen 45 segundos cada uno para la consulta. Bueno, a ver, ficha limpia y extinción de dominio. ¿Creen ustedes que garantiza transparencia e institucionalidad en Mendoza? Lucas Hilaro, por favor. Por supuesto que sí, pero se tiene que aplicar a todos. Mendoza está llena de casos de corrupción que no se investigan. ¿No les parece raro lo que está pasando en Mendoza? Yo le hablo a los mendocinos de bien. Saqueos organizados en las eras. Intentan acuchillar a una fiscal en plena audiencia pública. Ahora acaba de suceder un tiroteo en la cancha de Godicruz. El incendio de la playa San Agustín. Carpetazos cruzados en forma permanente entre Cornejo y Demarchi. La pelea por el poder de estas dos personas, la pelea por el poder de estos dos tramposos están sumiendo a Mendoza en la oscuridad. Les pido que tengamos conciencia y saquemos a Mendoza de esta oscuridad entre todos. Gracias. Candidato, es el turno de Ebe Casado. Los mendocinos saben que tanto ficha limpia como extinción de dominio es un logro de esta gestión. En otra gestión lo dudo que hubiese pasado. Y dudo que algunos de los que están acá quieran continuar con estos dos grandes hitos que marcan la diferencia en Mendoza. Tanto la ficha limpia que hace que todos los funcionarios antes de estar en una lista no tengan prontuario, es fundamental para que sea una democracia real. Y extinción de dominio sabemos que acá hay que las hace las vagas. Tenemos dos intendentes presos y que han tenido que devolver lo que se han robado. Su tiempo. Gracias. Doctor Orozco. Lo primero que tenemos que decir es que es así. Tiene que haber un control, tiene que haber una transparencia, tiene que estar la ficha limpia. Yo acá tranquilamente puedo demostrarle la ficha limpia que yo he sacado justamente el 28 de agosto, a través de los cuales no tenemos ninguna justamente disposición que nosotros tenemos que decir ni hacer con respecto a la parte de lo que ha sucedido con el intendente de las CELAS. Candidato, le recordamos que no puede exponer ningún tipo de elemento. Lo que sí les quiero decir es que nosotros tenemos que trabajar sobre la legislatura y trabajar sobre los controles de una manera permanente para que tengamos agilidad, para que nosotros tengamos transparencia, para que nosotros tengamos eficiencia. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer fuertemente. Porque sabemos muy bien que hoy en día tenemos que trabajar sobre lo bueno y todo lo malo lo tenemos que modificar. Gracias, candidato. Es el turno de Manuel Fugasoto. Es un logro que Mendoza tenga esto, pero claramente no alcanza. Hay que avanzar en tres puntos para que la institucionalidad de Mendoza esté garantizada. El primero es terminar con las cajas políticas. Acaban de ver que violó el reglamento el candidato de la Unión Mendocina, pero también le violó la confianza a los vecinos y a las vecinas de las CELAS. Se comprometió a eliminar la fotomulta y no lo hizo. Y eso es una caja política. Tenemos que avanzar en que los entes de control realmente sean lugares donde no solamente vayan los amigos del gobernador, sino también donde hayan técnicos especializados para garantizar la prestación de servicios y la coherencia. Sin coherencia no hay institucionalidad. Hay que tener cuidado con los rejuntes electorales que se ofrecen en esta elección. Gracias, candidato. Y ahora la última consulta de nuestra parte, por lo menos concreta la respuesta. ¿Qué esperan hacer como vicegobernador o vicegobernadora para mejorar la transparencia y la ética pública? Comienza Lucas Hilaro. Sacar a la legislatura de la oscuridad no solo es sacar las vallas, sino es que la gente participe. Nuestra propuesta es la consulta popular legislativa, un sistema que a través de nuevas tecnologías, medios de comunicación y la participación ciudadana permiten que vos participes en cada uno de los debates de las leyes y nos digas qué debatir. En la legislatura se tienen que debatir los temas de la gente, no de los dirigentes. Educación, OSEP, protocolo policial contra la violencia de género. Mendoza 100% accesible para las personas con discapacidad. Seguridad, agua, tierra, techo y trabajo, vivienda. Esos son los temas de la gente. La legislatura debe dejar de ser una escribanía de Cornejo y de Marchi, como lo han sido estos últimos ocho años. Pero sobre todo la legislatura debe cuidar la democracia. Democracia que defiendo con convicción. Y quiero marcar aquí que la candidata a vicegobernadora de Alfredo Cornejo reivindica la dictadura militar y se considera negacionista. Yo lo rechazo. Sí fueron 30 mil los desaparecidos. Ebe Casado, su tiempo. Muchas gracias. Creo que la transparencia y el acceso a la información pública y la ley de ética que se dictó acá durante esta gestión de gobierno son muy importantes. Porque eso hace que todos tengamos que presentar nuestras declaraciones juradas de dónde han salido nuestros bienes. De todos los poderes. Inclusive los sindicalistas tienen que presentar declaraciones juradas. Eso no pasa en otros lugares del país. Y es muy importante que lo cuidemos. Que lo sigamos manteniendo. Es importante que cada uno de nosotros podamos demostrar de dónde vienen nuestros bienes. Gracias. Candidata sigue Daniel Orozco. Lo primero que tenemos que tener es herramientas. Herramientas en donde la participación sea completa. Por ejemplo, tenemos que crear una oficina las 24 horas en la parte de la legislatura para que tenga un control ciudadano y que puedan participar los ciudadanos. Tenemos que ir a cada uno de los lugares de los departamentos para trabajar con los intendentes y las fuerzas vivas. Para que de esa manera nosotros también podemos ir con nuestro bloque y con la parte del vicegobernador y empezar a trabajar conjuntamente con cada uno de los oasis. Eso es fundamental. Tenemos que ver también el presupuesto participativo con cada una de las personas. Como por ejemplo con los jóvenes. Para justamente saber los instrumentos que nosotros tenemos que realizar. En definitiva, también tenemos que humanizar lo que es la legislatura. Eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Hugo Soto. Nosotros creemos que hay dos cuestiones esenciales que se pueden realizar desde la legislatura. La primera es la de promover mesas de gestión. Pero no solamente para la obra pública, sino también para lo que es la generación de consensos en materia ambiental. Para facilitar hoy día lo que las personas con discapacidad y sus familias no encuentran. Que es escucha y sobre todo políticas públicas que abarquen sus demandas. Tenemos que trabajar también para impulsar la cultura y que los jóvenes sean escuchados. La legislatura tiene que ser un puente entre el ejecutivo y la ciudadanía. Pero también tenemos que impulsar leyes para que la tecnología esté a la mano del control. Queremos de esa manera facilitar y eliminar la burocracia para que el ciudadano audite los servicios públicos. Muchas gracias, candidato. Y ahora sí, tienen su último minuto cada uno para exponer la apreciación final que tengan sobre este tema. Recordemos, ética, transparencia, institucionalidad. Comienza Lucas Hilargo. De todos los hechos de corrupción que nombré a lo largo de mi alocución, habrán escuchado ustedes su silencio. A confesión de partes, relevo de pruebas. Ahora quiero hablarle a los invisibles de Mendoza, a los invisibilizados por Cornejo, por Demarchi, y tal vez en este debate, y no me quiero olvidar, a la gente de la cultura, a los artistas, para volver a ser parte de la agenda de gobierno. El deporte va a volver a ser ministerio, y deporte social vamos a ayudarlos. Salud mental, pibes y pibas, va a ser parte de nuestra agenda. Es la segunda causa de muerte, el suicidio adolescente. Trastornos alimenticios, consumos problemáticos, depresión, ansiedad, el Estado los va a acompañar. Personas con discapacidad, a los comerciantes con el ahora 12 mendocino, a los pequeños productores, a los policías, a todos ellos les quiero hablar. Pero por último, a los mendocinos. Les pido que no nos perdamos la oportunidad de tener a Omar Parisi de gobernador. Es buen tipo, es transparente, es honesto y ha demostrado tener las mejores ideas para Mendoza. Gracias. Gracias por respetar el tiempo. Señora Casado. Es importante que los que estamos acá cuidemos la transparencia y cuidemos la institucionalidad. Hay algunos candidatos que la institucionalidad no la pudieron cuidar ni siquiera en sus partidos políticos y tuvieron que ser intervenidos. Hay otros que no pueden hablar de transparencia. Nosotros sí. Y queremos seguir cuidando ese bien tan preciado. Y queremos también seguir creciendo. Creciendo en cuanto a las leyes. A las leyes que se traten con la vicegobernadora que está acá presente. Y una de las cosas que quiero que se hagan es una revisión completa de todas las leyes. Se haga un digesto, porque hay muchas que ya están obsoletas. Hay un montón de regulaciones que lo único que hacen es impedirle el avance al privado en cada una de sus actividades. Eso hay que hacerlo. Y también tenemos que hacer un proyecto donde se haga una evaluación previa de todos los proyectos que entran a la legislatura. Donde podamos ver el presupuesto, si es viable o no, para que no sea letra muerta esa ley que se aprueba. Gracias. Candidata, es el turno de Daniel Orozco. Hoy les quiero hablar con el corazón. Perdón, porque Mendoza me duele. Como profesional, como médico, durante 30 años veía el dolor de la gente que tenía su afección, su patología. Como intendente, durante 8 años me tocó ver la parte de aquel que no tiene casa, que no tiene trabajo, que no puede llegar a fin de mes, que no le puede dar a sus hijos la educación que merece. Como vicegobernador y Omar de Marchi, como gobernador, estamos decididos a sanar, a curar las heridas que los funcionarios y los políticos le deben a esta sociedad. Le deben justamente mucho. Y lo que les quiero decir mucho es que tenemos que tener tres libros en el escritorio. Tenemos que tener una constitución para saber derechos y deberes. Tenemos que tener un diccionario para saber qué es servidor público, funcionario de servidor público. Y tenemos que tener una Biblia, aquellos que somos creyentes, porque tenemos que tener ética y tenemos que tener conducta. Quiero pedirle disculpas a la familia Mendocina porque quienes deberían hacerlo, ya estoy viendo que no lo van a hacer. La Unión Mendocina robó nuestro logo hace unas semanas e intentó estafarlos, diciéndoles que nosotros nos sumamos a su frente. Acá estamos, con nuestras propuestas y con la coherencia y las convicciones de siempre, intentando junto a Mario Abadillo gobernar la provincia. Quien les habló con el corazón es el único intendente que no presentó las rendiciones de su municipio ante el Tribunal de Cuentas para este trimestre. Sinceramente, se están portando mal y la justicia electoral los castigó. No les permite seguir utilizando nuestro logo ni nuestro nombre para confundirte. Hemos sido críticos de Cambia Mendoza, de Alfredo Cornejo y de Rodolfo Suárez. Hemos denunciado los hechos que consideramos le hacían mal a Mendoza y hemos hecho las propuestas para que Mendoza siga creciendo. Por eso te pido, si vos querés aires nuevos y que Mendoza cambie, danos tu voto, danos tu confianza este 24 de septiembre. Muchas gracias, candidato. Bueno, estas son las personas que están pretendiendo ser vicegobernadores o vicegobernadoras de la provincia de Mendoza. Con la ausencia que ya señalamos por razón de fuerza mayor de Noelia Barbellito. Gracias. 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 Gracias.